Las comunidades en la Romana, el Día de los Santos Reyes, fue bastante concurrido, sobre todo en las calles. Nuestro compañero José Luis Rosario nos amplía los detalles. Reyes Magos, una festividad muy esperada por los niños de muchos países de habla hispana, como España y algunos países de América Latina. Tras un recorrido de las cámaras de AN7 Noticias, por distintos lugares de esta provincia de la Romana, esto fue lo vivido. Que vengan aquí, que están los reyes, ¿verdad? Son reales los precios. Son reales los precios. La concurrencia de personas tuvo, fue algo magnífico. Aquí teníamos bicicletas de 1.400 pesos. Fue algo insólito. Muchas personas vinieron a buscar sus reyes para sus niños, también con la actividad que hicimos el día primero y el día dos del de Cuentón. Con toda la bicicleta, 1.400 pesos, los juguetes desde 99 pesos, oígame hermano, fue algo magnífico. ¿Quiere decir que se está identificando mucho el pueblo con nosotros? Gracias a Dios, sí. El trato que aquí se le da a la persona, a los clientes, algo de familia. El cliente se va complacido y se siente como en casa. Gracias a Dios, señor. Con Darmin Sánchez, señor. A pesar de las ventas de reyes en las diferentes tiendas de esta ciudad, se observó una falta de ambiente en este día tan esperado por los niños. Pero quien no desaprovechó este día para realizar su tradicional actividad, fue el empresario joven Miguelito Pueyo, quien sorprendió a decenas de niños del sector de Villaverde, así como de la populosa barriada de Río Salado. Eso es herencia de mi abuelo. Mi abuelo siempre hacía ese tipo de actividad y nosotros llevamos muchos años haciendo, alrededor de 16 años. Y eso nosotros nos sentimos bien, lo hacemos con ayuda de algunos patrocinadores nuestros, amigos, cercanos. Y estamos dando por gracia a los que por gracia hemos recibido, tratando de cambiarle la vida a los niños, dándole una sonrisa, por lo menos el Día de Reyes, para que ellos vean que hay esperanza todavía. Bueno, mucho, la imagen está ahí, tú puedes ver muchos, muchos niños, porque este año fue más fuerte que el pasado. Pero gracias a Dios hubo juguetes para todos. Fuimos a diferentes localidades, como Río Salado, fuimos ahí al sector de los muros, en una iglesia y ganamos una cantidad de juguetes también. Y aquí en Villaverde. La situación económica ha impactado de manera significativa en la forma en que se vive esta celebración tradicional. Sin embargo, la solidaridad y la creatividad de algunas personas han permitido mantener viva la ilusión de los más pequeños, así como fue el caso del comunicador y aspirante alcalde Tony Adámez en el sector de Villa Alacrán. Esto es sabroso, ¿verdad? Que es un ambientazo aquí en Villaverde. Todo el mundo se va con juguetes y de eso se trata. Una buena actividad que nosotros estamos haciendo aquí en Villaverde. Todos nos sentimos bien, porque eso es lo que hemos hecho siempre, no es que esto es nuevo para nosotros. Esta área siempre hemos celebrado cualquier actividad, no solamente en campaña, sino fuera de campaña. Desde La Romana, José Luis Rosario, AN7 Noticias.